Es increíble, lo hicimos. Pero el coste tuya es la guerra. Los arcos de las hijas de Artemisa también ayudaron. Evitaron que cayesen sobre mi pueblo muchos más golpes. Y estoy agradecida. Seguro que lo hicieron encantadas. Los hemos matado. Pero, ¿cómo? Solo recuerdo dar mandobles hasta la extenuación y seguir aún más. Si no llegas a matar a los exploradores, habría muerto de la preocupación. Por fin se acabó. Puede que no sea una campeona de los dioses, pero unas pocas heridas no acabarán conmigo. Volvamos a Lidia. ¡Petty! ¡Betty! Por ahí ¡Betty! Tuya, aquí Estoy bien Se acabó, los derrotamos Ahora solo nos queda quemar los cuerpos Protegiste a mi hermana y a mi aldea Y por ello, te estaré eternamente agradecida Nos cubrimos las espaldas No sé cómo podré devolverte el favor Se me ocurren varias formas de compensarte ¿En serio? ¿Delante de tu hermana y de toda la ciudad? Sea un poco más discreta, anda Mejor luego Gracias, mixtos Aquí tienes los dragmas prometidos Siempre encontrarás cobijo en Lilea Mi abuelo murió muy cerca de aquí Me alegro de que defendiese este sitio de los persas Cassandra, si te da tiempo a pasar a despedirte Estaré junto a la cascada Ahora empieza la tarea de reconstrucción ¡Hala! Me alegro de volver a ver toda esta belleza en paz Y por los años venideros, gracias a ti No puedo prometeros paz Pero nos diste las herramientas para preservarla Y bien, ¿qué clase de recompensa tenías en mente? El primer pensamiento que tuve fue arrancarte la ropa Si ese es el primer pensamiento Quiero saber ya por dónde van el segundo y el tercero Ahora sí que puedo decir que hace mucho que no se acostaba con nadie ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora que todo está en orden, puedo hacer lo que quiera Y esa lista incluye pasar más tiempo contigo Vente conmigo Siempre viene bien alguien inteligente y diestro con la espada ¿Solo quieres que me quede por mi cabeza y mi fuerza? ¿Prefieres que diga que quiero que mantengas caliente mi cama? He vivido aquí toda mi vida Y marcharme Bueno, eso sí que sería una aventura ¿Y eso? ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya? Hostia, para eso no es más fácil darte el código y ya No, no, y si está bien En cancelar O sea, y si está bien en cancelar O sea, vas a pagar por el físico Y vas a tener Exactamente lo que te dije que voy a hacer yo Que es, si me gusta mucho el juego Comprarme una carátula Ponerle Lo que es el cinto Y tenerlo en una plataforma virtual Claro, con la diferencia de que a mí me sale tiro de precio Por ser virtual Y a ti te están cobrando Barato, sí que es cierto Pero, coño No tan barato ¿Cómo podría salir? No tan barato ¡F Dura ¡Gracias! ¡Gracias! Vale El Stalker Si fuese un Stalker Bueno No estaría mal Tampoco O un metro También puede O sea, si Si dicen que puede ser un Stalker También puede ser un metro ¿Ves? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bala! Oye tú, ven aquí. ¿Qué pasa? Un mercenario que se hace llamar portador del águila vino al Peno ofreciendo ayuda. Un chico majo, su nombre ya me sonaba de antes, y yo me dije, Megacles, esto es una buena inversión. Pues ese mercenario os ha mentido. La portadora del águila soy yo. ¿Tú? ¡Imposible! Bueno, tengo un águila, y no soy un hombre. Ahora lo veo, ¿vale? Pero le pagué una buena suma a ese portador del águila para que preparase a la gente en caso de invasión pirata. Por la cara que pones, me da la impresión de que no salió bien. No, luego le encargué que negociase una tregua, pero tampoco fue capaz. Los piratas están de camino y no tenemos nada que hacer. La próxima vez que no te den pollo por águila, pero te escucho, ¿no es soldados en la aldea de Alpeno? No lo suficientes, pero si detienes a los piratas antes de que lleguen a la orilla, te daré todo lo que queda en nuestras arcas. Voy a impedir que los piratas lleguen a la costa. Luego me ayudas a encontrar a ese portador del águila de medio pelo. Yo mismo te ayudaré a matarlo. ¿Por dónde vienen los piratas? Hemos visto la flota pirata formándose al norte. ¿Es una flota grande? Solo son dos barcos, pero podría haber cientos a bordo. Si llegan aquí, estamos perdidos. Voy a buscar a ese impostor. ¿Cuándo lo viste por última vez? Llegó con el último barco mercante, pero hace días que no lo veo. No será fácil de encontrar, pero si hundes a los piratas, yo encontraré su rastro. Van a ver de qué es capaz la auténtica portadora del águila. ¿Pero qué has hecho? ¡Estamos acabados! Así trata a los piratas, la auténtica portadora del águila. ¡Ese era el último, muchachos! ¡Vamos a cobrar! Ahora esos piratas son cosa de Poseidón. ¿Pero qué has hecho? ¿No me oías gritar? ¡Has hundido nuestros refuerzos! ¿No habías dicho nada de refuerzos? ¿Hablaste de piratas? Bueno. Yo ordené a los barcos de apoyo que disimulasen sus velas. Hacéos pasar por piratas y que no os vea nadie. Nos traían suministros y refuerzos. Tú no tienes nada de general, ¿verdad? Yo no... Mira, mis tíos, he luchado en tres guerras y para esto no hay entrenamiento que valga. No tenías estrategia. Por tu culpa, estos aldeanos ya pueden darse por muertos. Sin embargo, si logramos instruirlos, podrán defenderse solos de los piratas. Bien. Lo que pasa es que no veo ninguna armería. Y el herrero. No ha trabajado desde que vino el otro portador del águila. Lo pondré a hacer espadas. La gente sabe montar aquí. Para trabajar en las salinas no lo hacen mal. Y tenemos un criadero. Hablaré con ellos. Pero no podemos darles un arma, decirles que luchen y ya. Solo hay un hombre que puede unir al pueblo. Dice que es Ajax el menor redivigo. Encuéntralo y tráelo de vuelta. ¿En dónde está el herrero? Su forja se incendió. Está en la aldea, pero para que vuelva a trabajar tendrás que ayudarle a reconstruirla. Ya la tienes. ¿Quién cría a los caballos por aquí? Sabe más sobre ellos que el mismísimo Poseidón. Si todos los aldeanos montan una de sus yeguas, tendremos alguna posibilidad. Si los héroes muertos se parecen algo a mí, no les gustará que suplanten su identidad. ¿Te parece buena idea lo de ese Ajax? Que los muertos nos juzguen cuando quieran. Tenemos que lograr que los aldeanos pierdan el miedo. La última vez que vi a este Ajax, se dirigía hacia las colinas del sudoeste, en la frontera norte de Fócida. Dime qué sabes sobre el impostor que lleva mi nombre. Tenía un pajarraco cascarrabias, ¿cómo lo llamaba? Ícaro o algo así. Bueno, la cosa es que dijo que nos ayudaría, pero solo empeoraba las cosas. De momento, tenéis bastante en común. Cuando acabe con los aldeanos, serán guerreros. ¿Para qué querrían herramientas píricas? Eres el ladrero, ¿no? Lo era. Hasta que otro mis dios, el no sé qué del águila, quiso ayudarme. ¡Qué majo! Dicen que el no sé qué del águila armó un estropicio. El pobre muchacho me encendió la forja, pero no sé qué hizo, que explotó. Llamas por todos lados. Ahora casi no puedo ver ni mover las manos. Pero no hay más herreros en la ciudad, y los piratas se acercan. Tienes que empezar a hacer armas. No te preocupes. El viejo Calipides puede fabricar armas buenas todavía, pero necesita espacio para trabajar. Esos bloques de piedra podrían servirme de mesa. ¿Me los mueves? Parece muy sencillo. Como no tengas cuidado, vas a aplastar a alguien con eso de ahí. Con una mis dios fuerte a mi lado, tendremos las armas antes del ocaso. Perfecto. ¡Qué puta madre, eh! Un trabajo excelente. Bueno, ¿ahora qué? Supongo que no podremos hacer armas sin hierro. ¿No? Tengo hierro de sobra. Toma algo del mío. Bueno, eres mejor que ese otro mis dios que vino a ayudarme. Sin duda. Lo único que me falta ahora son herramientas. Aquí tengo tus herramientas. Menudo día. Es para estar orgullosa. Gracias a ti, este anciano vuelve a ser útil. Ahora, si no te importa, hazte un poco a un lado para que pueda empezar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Calipides! ¿Calipides? Por los dioses. Mira que he visto cosas, pero esto ha sido brutal. Pobre Calipides. Esto... esto pinta muy mal. Yo ya te digo que lo más probable... Si no... si el metro no, eh... Ni el cherno ni el stalker tampoco. O sea... A ver, yo juraría que va a ser el 60. Porque para... si fuese el metro... O... el cherno... O cualquier juego así... Sería la máscara. Porque cada uno tiene una máscara. Mucho mejor que la anterior. Mira, ¿quiere sernos de ayuda, portadora del águila? Recupera el semental que le robaron los piratas a tu predecesor. Puedo volver con vuestro semental, pero vamos a necesitar muchos más caballos. ¿Para qué? Vienen piratas y para que la gente tenga alguna posibilidad habrá que darles monturas. Eso es cierto, pero este en concreto lo crié para Megacles. Sin su semental se va a negar a luchar. ¿Tú has visto a algún general combatir sin su montura predilecta? A uno bueno no. Exacto. ¿Dónde está el semental? El otro portador del águila se lo llevó más allá de las salinas. Al volver dijo que se lo habían robado unos bandidos. ¿Tú te crees? Vale. ¿Te has enterrado de que han hundido los barcos con los suministros? Para cuando lleguen los piratas, habremos muerto de hambre. ¡Sí! 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 Vale. Otra aquí. Un poquito poco. No, gente. Me voy pirando que tengo ganas de leer algo. Ok. Ok. Vamos, esta vez saldrá mejor que la anterior. Vamos, esta vez saldrá mejor que la anterior. Vamos, esta vez saldrá mejor que la anterior. ¡Vamos, esta vez saldrá mejor que la anterior. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Eh. Fácil, sencillo. Está bien, ¿no? Vale. Vale, hay que bajar por aquí. Pero por aquí es un atajo más que necesario, la verdad. Vamos, 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 en marcha. Aquí tienes. Cuando la auténtica portadora del águila dice que va a hacer algo, lo hace. Toma, princesa tartamorada, toma. Come, deja que te haga efecto. ¿Qué estás haciendo? El primer portador del águila se fue al este a buscar esta fruta. Dijo que si se la comía un caballo se convertiría en pegaso. Los dioses la escondieron a plena vista. ¿Por qué no la pruebas tú también? ¿Puede que te salgan alas y todo? ¿No me crees? He pagado tanto por esta fruta que tiene que ser real. Mira, ya verás. Espera. No. Vuela, Pegaso. Vuela. Vuela. No. Esto... Esto pinta muy mal Bueno Gajes del oficio Ajax Eh Muévete ¡Hela! ¡Hela! ¡Vamos! Al menos vive tú Maldito yelmo del tártaro No veo nada si me pongo este estúpido y absurdo Una admiradora Dime la verdad ¿Qué te parece este yelmo? Acabo de conseguirlo Bueno, no está mal Lo sabía Es antiguo Pero parece hecho a medida para mí Si tú lo dices ¿Eres tú aquel al que veneran los aldeanos? No sé si me veneran o no Pero sí sé que me llaman Ajax Entonces te vienes conmigo al pino Vienen piratas y alguien tiene que levantarles la moral a los aldeanos ¿No te has enterado? Una mistios enloquecida hundió nuestros barcos Ahora los bandidos bandidean a todo el que entra o sale de la aldea Y no hay quien los detenga Soy la portadora del águila Los bandidos listos se alejan de mí Venga, vámonos No te pareces en nada al otro portador del águila ¿Trabajáis juntos o algo así? No hay otro portador del águila Es un impostor Como tú Si soy un impostor ¿Qué hago con el yelmo de Ajax? Con mi yelmo puesto ¿Es el yelmo de Ajax? Desde luego Otorga la inmortalidad a su portador Le pagué una fortuna al otro portador del águila Para que lo localizase Y procedí a recuperarlo Como habría hecho cualquier héroe Estaba ya de vuelta cuando... No hay otro portador del águila A ver si se te mete en el yelmo Sigue pa'lante Sigue pa'lante ¿Qué era pa' recuperar? ¿Qué era pa' recuperar? Ey Ey Vale. 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 Vale.